Cansados de la indiferencia de las autoridades universitarias, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tangna, tomaron las instalaciones de las Escuelas de Administración e Ingeniería Comercial como medida de protesta en contra del incremento de la hora académica a 60 minutos. Esta decisión de tomar la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales se debe fundamentalmente a que las autoridades quieren incrementarnos la hora académica a 60 minutos. Actualmente contamos con 45 minutos. Lo requerido para la acreditación son 50. Los alumnos de las Escuelas de Contabilidad, Ingeniería Comercial, Derecho y Administración piden que las autoridades universitarias analicen la realidad de las carreras profesionales, por lo que muchos de los estudiantes trabajan, estudian y parte de la currícula no incrementan las horas de prácticas como en otras carreras. Por eso mismo hemos recurrido a los órganos de gobierno, hemos conversado con el vicerector académico, el cual no ha dado ninguna cabida a los estudiantes. Los universitarios indicaron su malestar al no ser admitidos en la última Asamblea Universitaria. No nos han dejado ingresar en este caso al Consejo, sabiendo que es abierto en este caso. El director, sabiendo que estábamos ahí, no nos ha dado ingresar ni mínimamente poder manifestar nuestra propuesta. Totalmente, totalmente. Y lo que pedimos ahora más que todo es el diálogo para poder conversar con la autoridad y no impongan cosas. Creemos que ser autoridad no es imponer, es concertar con los estudiantes y poder trabajar de forma democrática. El incremento de la hora académica es un impedimento para la realización de prácticas. Llamamos a la Fiscalía también para que se haga presente, para que sea testigo de lo que vamos a realizar. No queremos quemar nada, no queremos golpear a nadie. No somos delincuentes, somos estudiantes universitarios. Hemos ingresado, venimos desde todas las familias más bajas. No tenemos un derecho a bajar una privada y queremos esos beneficios que se nos hagan. Porque los chicos... El incremento de la hora académica es un impedimento para la realización de prácticas. El incremento de la hora académica es un impedimento para la realización de prácticas.